Lo que estamos haciendo es un calendario benéfico para recaudar fondos. Con un donativo se regalará este calendario hecho con trajes tradicionales, con ropa antigua desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX para la asociación de aquí de Alcañiz, Los Calatrabos, que es de familiares enfermos del Alzheimer. Y voy vestida a finales del siglo XIX, aunque los pendientes me dicen que aún son más antiguos. Entonces voy desde los zapatos, las medias y todo coincide con esa época. Va muy tapada, pero va con una camisa de lino con las mangas de algodón y luego lleva zapatos, medias y unas ligas. Lleva unas ligas de seda que las reservaban para momentos concretos, para mudar las ligeras antiguas. Todo sería del siglo XIX en este caso. Y después vamos con una pieza que se conoce como refajo, que es esa salla interior que se llevaba debajo de las sallas. Esto es un tartán, son cuadros. Pues yo me han contado que voy a salir en el mes de octubre, que coincide con el mantón de Manila, que es un mantón que vino de Manila y que es bueno, me ha dicho David, que es espectacular. No lo sé, yo todavía no lo he visto. Entonces, pues nada. Parte de un grupo de amigos, trabajadores del hospital, que la mayoría coinciden con el servicio de farmacia, aunque alguno está afuera, que el año pasado ya se hicieron un calendario, un calendario a nivel personal, de ellos, de amigos, de sus fotos. Cada uno se hacía la foto el mes que había nacido para tenerlo ellos en sus casas, sin más. Y claro, la cosa se ha ido un poco de madre porque todo el mundo pedía que quería comprarlo, que yo también querré, querré, querré. Y entonces dijeron, bueno, pues si todos van a tener calendarios, sale ya del ámbito de los amigos. Pues bueno, decidieron por un precio mínimo poder recaudar algo de dinero para una asociación benéfica. Sí, estamos todas muy contentas de la experiencia. Además, David nos lo hace muy divertido las sesiones y a ver lo que sale. ¡Gracias! ¡Gracias!